bienvenidos muchísimas gracias por estar aquí de nuevo vamos a continuar con los contenidos del curso acá en sistemas operativos empotrados el tema que vamos a tratar esta semana es el sistema de archivos que dependiendo del sistema empotrado que estemos utilizando vamos a requerir de sistemas de archivos sencillos o de sistemas de archivos avanzados los sistemas empotrados tenemos desde propósito específico hasta sistemas empotrados generales que básicamente es un sistema operativo de propósito general vamos a ver en la manera que se gestiona en el se gestiona el sistema de archivos a lo interno del sistema operativo y cuáles ventajas y desventajas tienen los diferentes esquemas acá es vaciloncísimo porque cuando nosotros decimos utilizamos un sistema operativo realmente la gente lo que está acostumbrada es a utilizar la interfaz del sistema de archivos la gente es bastante común guardar información recuperar información abrir información copiar información mover información y esto a lo que están acostumbrada la gente es a la interfaz del sistema de archivos que bueno en el caso de los sistemas operativos de propósito general pues es gráfica y eso simplifica o vuelve intuitiva muchas tareas para para las diferentes personas sin embargo tenemos que recordar de que tenemos sistemas operativos donde nunca van a estar sistemas computadores computacionales que nunca van a estar conectados a un monitor y que la manipulación de archivos se puede hacer a través de línea de comandos entonces acá estamos viendo pues dos sistemas de archivos clásicos vemos lo que es en linux los diferentes componentes del sistema de archivos de linux y en windows esto es lo que solemos ver nuevamente las personas cuando hacen la indicación de que saben utilizar un sistema operativo realmente la mayoría de las veces lo que saben utilizar y manipular es si es el sistema de administración de archivos entonces para los contenidos de la clase de hoy lo que vamos a estar desarrollando son siete puntos brindaré una introducción al sistema de archivos luego estaremos conversando sobre lo que es el archivo como tal en el sistema operativo veremos las operaciones que se le pueden aplicar a los archivos los distintos métodos de acceso que tenemos en los archivos los directorios habrá hablaremos también de lo que es protección y asignación referente al sistema de archivos entonces siendo el caso de que eso es lo que estaremos desarrollando en la sesión de esta semana comenzamos con la introducción